Quedamos en Norteamérica, pero nos vamos a Canadá, donde miles de personas se concentraron en Quebec para honrar la memoria de las víctimas del atentado ocurrido el fin de semana en una mezquita. La policía imputó 11 cargos por diferentes delitos al presunto autor del tiroteo. Miles de personas han asistido esta madrugada a la vigilia en homenaje a las víctimas de Quebec, en un escenario emotivo con canadienses de todo el país dejando velas, flores y mensajes de apoyo. Es la primera vez que Canadá es golpeado por un ataque terrorista contra musulmanes. El sospechoso se enfrenta a seis cargos de asesinato con premeditación. Es Alexandre Bisonet, un lobo solitario que odiaba a los musulmanes y amaba las armas, dicen en su entorno próximo. Un estudiante de políticas y antropología de 27 años, conocido en la universidad por sus posiciones extremistas en contra de los refugiados y a favor de políticos como Marine Le Pen. También expresaba su admiración por Donald Trump. Las víctimas son canadienses con doble nacionalidad. Hay un carnicero, un profesor universitario, un farmacéutico, un contable, padres de familia. Todos muertos a tiros mientras rezaban en la mezquita. Un grupo de inocentes que fueron objetivos del ataque por su fe, ha dicho ante el Parlamento, el primer ministro Justin Trudeau. El primer ministro canadiense ha recordado también a la comunidad musulmana que seguirá defendiendo sus derechos porque forman parte importante del tejido nacional. Los musulmanes representan en torno al 3% de la población de Canadá.